Cardi B se ha sincerado sobre los prejuicios a los que se ha enfrentado en la industria después de descubrir que le pagaban menos que a las estrellas blancas por los acuerdos con las marcas. La rapera fue un libro abierto durante su charla con Maria Cray para el último número de la revista Interviewed. La cantante se sinceró sobre la disparidad basada en la raza en el mundo del espectáculo. La estrella de 28 años explicó, no sé si utilizaría la palabra racismo porque todo es muy técnico ahora mismo. He sentido prejuicios, dijo. He participado en acuerdos de patrocinio y luego me he dado cuenta que algunas personas blancas recibían más dinero por sus acuerdos de la misma empresa. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche tvnctv martillo y clavo.com presentan en vivo de frente a la opinión pública. Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser. Traducido por Marie Arias